Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Y piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste, oye mi bien la pecaria que nace de mi Dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo Dulce amor, si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Y piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste, oye mi bien la pecaria que nace de mi Dulce amor, y va con el fin de decirte lo que te amo yo Dulce amor